Dios les bendiga. Voy a ir a Isaías 59, Isaías 59. El prevaricar, el versículo 13, 59, 13. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. La clave es el versículo 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos porque la verdad tropezó en la plaza. Esa palabra significa la verdad tropezó en la calle. Y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Déjenme decirle esa frase de nuevo. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Oremos. Dios de misericordia, te damos gracias en este día. Tú has sido fiel y nos has permitido servirte y honrarte por estos años. A la misma vez, nos retas cada día a ser santos en tu presencia. Nuestras fallas, si nos pagaras de acuerdo a nuestras iniquidades, ya no estuviéramos ninguno de nosotros en tu presencia. Pero tú has sido un Dios de misericordia. Llénanos de ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad tropezó en la calle, tropezó en la plaza. ¿Qué frase más extraña? La verdad aquí está siendo representada como que si fuera un hombre, una mujer, caminando en una calle. Y que de alguna manera, una barricada, una piedra, algo que él no pudo ver, golpeó y cayó. La verdad tropezó en la calle. Está rodeada de un contexto extraño. Dicen los que hacen el bien, han sido puestos en la cárcel. El derecho y la verdad han sido ofusgados. La verdad tropezó en la calle. Está escribiendo una sociedad para cual lo bueno es malo y lo malo es bueno. Si alguien decide hacer algo de acuerdo a la Biblia, es puesto a un lado y separado. Si alguien decide santificarse, es el objeto de la burla. Si alguien hace lo correcto en la sociedad, es él el que es chiste y lo opuesto en la risa. Debo de declarar a la iglesia en general que estamos en un momento peligroso. Los líderes mundiales están en una situación diferente. En los Estados Unidos, la escuela pública está luchando porque hay ciertas leyes que empujan a los maestros a enseñar cosas terribles. Florida no hace mucho tuvo un gran problema. Porque pasaron una ley en la cual no le iban a enseñar a los niños menores del tercer grado acerca del transexualismo, el homosexualismo y todo esto. Y se levantaron las fuerzas del enemigo en contra de ese estado. Porque quieren enseñarle a los niños desde el kinder que un niño no es un niño, una niña no es una niña. Y que hay una mezcla y que puede ser todo tipo de cosas. Hay una nueva frase que se le asigna a un niño cuando nace si es un hombre o una mujer. Pero que eso no es la realidad. Que él se va a dar cuenta, ella se va a dar cuenta cuando crezca. Que en realidad es. Y se levanta alguien para atacar eso y decir eso no es algo bueno. Vamos a hacer una ley. No para que no se enseñe en la escuela, sino que antes del tercer grado no se pueda enseñar. Y el enemigo se levanta porque comienza a atacar eso. Me diera tristeza si supiera que es solamente el mundo. Pero la iglesia se está levantando de esa manera también. Un transexual, un pastor transexual estaba predicando no hace mucho en Nueva York, en una iglesia. Abiertamente viviendo de una manera en contra de las cosas de Dios y la gente aplaudiendo. Al que se levanta en medio de una congregación y señala y dice eso no es de Dios, inmediatamente es puesto afuera. Isaías lo dice de esta manera, al que hace lo bueno lo ponen en la cárcel. Ojalá y eso fuera nada más algo que está pasando en Europa, en los Estados Unidos. Se está transfiriendo a través de toda la nación y no estoy hablando solamente en contra de un pecado específico como el homosexualismo. Eso es realidad en todos los lugares donde lo lleves. En diferentes grados la cosa se está poniendo más difícil y más difícil. La verdad tropieza en la calle. En los lugares políticos se espera que actuemos de una manera correcta políticamente. En los lugares educacionales se nos dan ciertas pautas para cómo debemos de actuar. La cosa es que el cristiano trasciende eso en este sentido. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a la Biblia. Y cuando se nos dice algo en otro ámbito que está en contra de la Biblia, párate en las esquinas y no dejes que la verdad caiga en la calle. ¿Qué significa la verdad tropezó en la calle? Significa que el enemigo está tratando de tomar control del discurso público. Significa que se está diciendo enciérrate en tu iglesia y no digas nada que tenga que ver con tu Dios porque la verdad o la calle es nuestra. Hablando del público. Los lugares públicos, las plazas, las calles, la iglesia. Los parques, el mercado, el internet, supuestamente es controlado por otras fuerzas y que tú debes de estar encerrado en tu iglesia o en tu casa. La verdad está siendo tropezada en las calles. Se le está poniendo barricadas para que no pueda estar ahí. Pero déjeme decir algo. La verdad de Dios y la palabra de Dios no va a volver a él vacía. El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Vas a tener que responder a esto. Si eres un agente de la verdad, de la palabra de Dios, donde quiera que tú estés. Porque puedes encerrar a los hombres de Dios, pero a la palabra de Dios no la puedes encerrar. Puedes crucificar a Cristo en público y creer que has acabado con él, pero él es la verdad. Él mismo dijo, yo soy la verdad. ¿Qué significa eso? Que aunque quisiste hacerlo tropezar, ahora lo has hecho. Más bien, subir. Porque si él fuera levantado, él atraerá a todos hacia sí. Ahora déjenme decirles de qué estoy hablando. Hay un reto de separar la verdad, de quitar los diez mandamientos, de empujarlo fuera de la arena pública. De hacer que sea la mentira, el golpe, la cosa terrible, lo único que se discute en nuestras televisiones o en nuestras redes sociales. Pero Dios que está sentado en el cielo no ha entregado la calle o la verdad o la plaza a nadie. Él ha mandado a sus profetas a que prediquen en diferentes lugares, incluyendo la calle. Él ha tomado familias que sean un ejemplo en sus comunidades públicamente. Él ha mandado jóvenes a la universidad que digan así dice el Señor. Él ha puesto iglesias en comunidades terribles donde la drogadicción y la prostitución controlan, donde el pandillerismo es el pandiario. Pero en medio de eso están arrancando esas almas de las carras del enemigo. La verdad no va a tropezar mientras los que prediquen la verdad, hablen la verdad, caminen la verdad, sigan diciendo así dice el Señor. No solo con su boca, pero con su vida. No entregues el discurso público nada más a aquellos que dan algo que tiene que ver con Satanás y el mundo. Pero métete en ese pleito espiritualmente. No en los pleitos políticos y todo esto, pero en los pleitos morales y en la lucha que existe entre el bien y el mal. No te encierres en ti mismo, pero sabe que este es un tiempo de apologética, donde debemos de hablar la verdad, porque en medio de la oscuridad debemos de ser como un faro de luz que le dice al mundo y a las almas perdidas, vengan a Cristo que solo Él puede tocar sus vidas. No solamente con nuestra boca, pero con la forma en la que vivimos en la presencia del Señor. La verdad tropieza en la plaza. Reto a toda la iglesia a que miren los lugares donde la verdad está tropezando. En la escuela, la filosofía controla, filosofía humana. En las cuestiones políticas, filosofías humanas. En las cuestiones, en la iglesia, religiones inventadas y palabras que no salen de la Biblia. Hay un remanente, gracias a Dios. Pero la verdad está tropezando en las calles. Pero sé esto, que Dios está levantando un ejército poderoso, que hay gente que le ama, que como ajedeonas han estado intimidados y escondidos. Pero como ajedeón el Señor pone el dedo en tu cara y dice, levántate y levanta a Jehová. Se han esparcido los enemigos de Jehová. Dios te está mandando a lugares difíciles y a posiciones difíciles. Vas a pagar el precio, un precio muy alto. Pero el hombre que ama a Dios se amarra a Jesucristo. La mujer, el joven que ha decidido seguir al Señor sabe que no importa donde Dios lo ponga, ahí va a florecer. Y ahí Dios le va a dar una victoria hasta el momento en el que lo llame. La verdad tropieza en la calle cuando los hombres y las mujeres de Dios abandonan la calle. Dios les bendiga. Dios les bendiga.